Música Ya encontré la falla Este es el pinche problema Solo eso era Por eso no prendía el pinche carro Como una pinche cosita te puede echar a perder todo A ti no te queda otra opción más que ganar Y aquí está el pinche Música 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 Gracias por ver el video.